¡La quiero respetar, maldita sea! ¡Uff! ¡Uff, pero qué increíble timing es eso, no me entera! ¡Cuánto por ciento! ¡Me hizo un 40% exacto! ¡Hala! ¡Es increíble, es hermoso! ¡Es hermoso tener un 40% en este nivel! ¡Uff, increíble! A ver qué pasa si hago un poquito más. A ver qué pasa si hago un poquito más. ¡No! ¡Un poquito más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!